Carlos Ureche y César Pimienta Que si me tomo un trago te vas, que si llego tarde te vas, si llego borracho te vas, si llega un mensaje te vas, ya no me amenaces que te vas, que eso es delicado Lo que me da rabia es que estoy juiciosito y voy de parrandas con unos amigos, no hay una muchacha que sea de peligro Que si me tomo un trago te vas, que si llego tarde te vas, si llego borracho te vas, si llega un mensaje te vas, ya no me amenaces que te vas, que eso es delicado Jaime Azar y Soji Fuenmayor y la bonita Rihuacha Oye boy, Carlos Andrés y Samuel, los hijos de Andrés Ruiz, Palomito Ajo Fernando Malco, esto es mucha sabrosura Zainé Martínez Romero, Nacho Valle y Alexander Maldonado, de mi alma Es muy bonita la vida, para estar peleando hay que vivir en paz, si eres tú mi consentida, dueña de mis días, mi amor ideal No sé por qué te imaginas que siempre que salgo, salgo a mujerear Sabes que no es así, mi alma entera es pa' ti, tú por qué piensas mal Sabes que no es así, mi alma entera es pa' ti, deja la intensidad Que si me tomo un trago te vas, si llego borracho te vas, que si llego tarde te vas, si llega un mensaje te vas, ya no me amenaces que te vas, que eso es delicado Lo que me da rabia es que estoy juicio, lo que me da rabia es que estoy juiciosito Lo que me da rabia es que estoy juiciosito, y voy de parrandas con unos amigos, no hay una muchacha que sea de peligro Que si me tomo un trago te vas, que si llego tarde te vas, si llego borracho te vas, si llega un mensaje te vas, ya no me amenaces que te vas, que eso es delicado Bueno y lo único que te digo es que, de mejores casas me han echado, cierto, Iván Díaz Granados, el hijo del legendario